Y este tiempo Dios nos ha estado hablando, no sé, pero yo sé que a todos nosotros Dios nos ha estado hablando intensamente. Y cuando yo estaba preparando la palabra, el Señor empezó a hablar a mi corazón y me dio un título que era Nacido de nuevo, despertando al encargo de este tiempo. Y han sido tremendas las palabras, estamos viviendo un tiempo, una visitación de la presencia de Dios poderosa. Una adoración extravagante, una palabra rectora. Dios está hablando a nuestro corazón, está haciendo que seamos el plantillo de Jehová. Y nuestra pastora el domingo pasado predicó acerca de viviendo lo que el amado ganó para nosotros. Y anterior a ese domingo, nuestro pastor predicó acerca de esa anástasis, ese poder de resurrección. Que hemos nacido de nuevo mediante el poder de la resurrección. Y ese poder de la resurrección está en nuestro corazón. Lo portamos. Cada uno de nosotros porta ese poder de la resurrección. Pero se manifiesta mediante la fe. Y nuestra pastora nos enseñaba y decía que debemos abrazar una conducta conforme de Cristo. Hacer morir lo terrenal, revestirse de un nuevo nacimiento, desarrollando una vida sumergida en la palabra. Nos enseñó de que había normas claras para vivir en la familia. También normas claras para vivir en lo laboral. Con normas claras para vivir en un testimonio de Hijo de Dios, de un seguidor de Jesús. Una persona que es un pequeño Cristo. Y Rodo, el miércoles, nos compartió acerca de viviendo lo que el amado ganó para nosotros, parte 2. Y ahí él nos habló de tres puntos importantes. Debemos conocer nuestra función de lo que Dios está demandando de nosotros. Debemos santificarnos. Ser santos como yo soy santo. Eso es lo que dijo Jesús. Sean santos como yo soy santo. No es una opción, es un mandato. Es un mandato que Jesús nos da. Sean santos como yo soy santo. Y Rodo nos enseñaba acerca de la proactividad espiritual. Ser proactivos espirituales. Ser personas como el Rey David. El Rey David quiso construir un templo porque él se dio cuenta de que no había un lugar fijo para la presencia de Dios. Y nació en el corazón del Rey David. Ser proactivo espiritual. No solamente hacer lo que se le pide, sino que ir aún más allá de lo que Dios está haciendo. Amén. Y nuestro pastor en la administración del domingo pasado, él dijo que había un manto de gracia y perdón sobre nosotros. Y yo recibí ese manto de gracia y perdón. Y yo abracé eso que él dijo en el nombre de Jesús. Y cuando nuestra pastora predicaba, de repente el Señor como empezó a abrir mis ojos de aquellas cosas que yo no estaba haciendo bien. Aquellas cosas que yo creía que estaba haciendo bien, pero a la luz de la palabra no estaban bien. Y eso me llevó a un tiempo de ayuno. Amén. Decir Señor, examina mi corazón y prueba mis pensamientos y guíame por ese camino de eternidad. Examíname, oh Dios, mis pensamientos. Y el Señor y nuestra pastora compartió al final un versículo que estaba en Pedro. Y Dios me llevó a estudiar eso. Así que vamos a ir a la palabra. Amén. Y la palabra dice así. En primera de Pedro, uno del uno al dos. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según el conocimiento previo del Dios Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu Santo, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que abunden en ustedes la gracia y paz. Luego sigue. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Y sigue. ¿A quién es el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos? Y acá hay varios puntos que me gustaría mencionar. El número uno dice así. A los escogidos. Y saben, tanto tú como yo somos escogidos. Somos escogidos pero desde antes de la fundación del mundo. Ahí dice, según el conocimiento previo de Dios el Padre. Antes de la fundación del mundo, Él ya nos conocía. Y Él nos escogió para ser sembrados en este tiempo en la tierra. En esta iglesia. En este tiempo de avivamiento. Y si Dios nos sembró para este tiempo es porque hay un encargo particular para cada uno de nosotros. Hay un encargo del corazón del Padre hacia nosotros. Porque Él nos escogió para ahora. No para 20, 30, 40, 50 años atrás. Sino para hoy. En la actualidad. En el presente. En este tiempo. Dice, santificados por la obra del Espíritu. Y es interesante porque es la obra del Espíritu Santo. Lo que nos renueva cada mañana y nos santifica. La palabra dice, la unción pudre el yugo. Es la obra de su Espíritu Santo en nosotros. Que nos da un manto conforme al manto de Jesús. Que nos hace aceptos y sin mancha. Por eso hablamos de que la llenura del Espíritu Santo se evidencia en los frutos del Espíritu. Cuando abandonamos nuestra mala conducta y abrazamos una conducta que viene de Dios. Estamos llenos del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo que hace una obra santificadora en nuestros corazones. Y dice, ser rociados por la sangre de Jesús. Y al ser rociados es que Él nos tira la sangre. Nos llena y cuando la sangre nos toca, nos empieza a limpiar. Rociados por la sangre. Y dice, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Después dice estos puntos. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ese anástasis nos ha hecho nacer de nuevos. Para que tengamos una esperanza viva y que recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Y al nacer de nuevos, familia, es producto de esa resurrección poderosa de Jesús. Él es el que tiene el poder de hacernos nacer de nuevos. En un momento, la palabra dice en Juan 3.3 que había un maestro de la ley que se llamaba Nicodemo. Y Nicodemo no entendía la palabra porque aún no había nacido de nuevo. Entonces dice la Biblia que Él se acerca de noche. Cuando Cristo aún no se le amanecía. Cuando capaz que otros también estaban dormidos. Y al acercarse, Jesús le dice, quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es importante que nosotros nacemos de nuevo para ver el reino de Dios. Pero no tan solo para ver el reino de Dios en la orilla, sino también para ver cuando Cristo vuelva. Cuando Él venga en poder, en gracia y en honor. Como hablaba nuestro pastor Calito. Cuando Él venga y nos va a hacer reinar juntamente con Él. Nacer de nuevo nos permite ver el reino de Dios. La palabra en Colosenses 1.19.20 dice, Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo. Así que cuando nosotros nacemos de nuevo, hemos sido reconciliados. Y nos transformamos en reconciliadores. Por el poder de su resurrección. Pero al hacernos nacer de nuevo, la palabra dice, para tener una esperanza viva y para recibir una herencia. Lo interesante es que esta esperanza viva está asociada a la venida de Jesús. Esta esperanza viva está asociada a nuestro tiempo y la eternidad con Jesús. Una esperanza viva que no para, no se detiene. Pero también tiene que ver con recibir una herencia. Pero hay tres puntos importantes de esta herencia. Número uno, no se puede destruir. Hagan lo que hagas. Existe una soberanía de Dios sobre tu vida. Hagan lo que hagas. Hay una herencia que no se va a destruir sobre tu vida. Es porque Jesús ya pagó el precio. Ya consumó tu vida. Ya consumó todas las obras. Él ya reunió lo que está en el cielo con lo que está en la tierra. Ya lo reconcilió. No se puede perder. Es una herencia que no se puede destruir. Está guardado en el corazón del Padre. Y ese es un motivo de alegría. Familia, estamos guardados en el corazón del Padre. Nada nos puede tocar. Somos inmortales. Somos inmortales. Viviremos por una eternidad con el Padre. Tenemos una... Somos revestidos con algo sobrenatural sobre nosotros. Y eso hay que vivirlo. Pero mirando el futuro con una esperanza viva. No se puede contaminar. Esta herencia no la puedes contaminar. Porque Cristo cambió tus ropas. Cristo cambió nuestras ropas. Es una herencia entregada por Jesús quien es santo. Y que no cometió pecado alguno. Porque Él vino a morir por nosotros. Y Él en su corazón fue darnos de lo que el Padre le dio. No se puede contaminar. Y tampoco se puede marchitar. Porque el amor del Padre es un amor eterno. No tiene fecha de caducidad. No para. Es constante. Es eterno. Por eso la palabra dice Con amor eterno te he amado. Ese amor que cubre multitud de faltas. Esta es la verdad de su palabra, familia. Esto dice la palabra de Dios. Y es así. Después dice Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Y eso tiene que ver con mirar las cosas de arriba. Y nuestro pastor el domingo pasado Cuando él ministró, él dijo ¿Cuáles son las cosas de arriba? ¿Cuáles son las cosas que me hacen Obstaculizar mi mirada a las cosas de arriba? Y la Biblia dice No acumulen para sí tesoros en la tierra Donde la polilla y el óxido destruyen Y donde los ladrones se meten a robar Más bien Acumulen para sí tesoros en el cielo Donde ni la polilla ni el óxido carcomen Ni los ladrones se meten a robar Porque donde está tu tesoro Allí estará también tu corazón. Y esto es una herencia del cielo Esto es una herencia que tiene que ver con algo divino Esto es una herencia que no es simplemente algo físico Es eterno, es espiritual No para, no se detiene Es algo que no tiene una fecha de caducidad No vence, familia Es inmutable, no cambia La palabra dice que Dios es un Dios inmutable No tiene sombra de varianza Si Él te dio la herencia Es tuya Ya es tuya Tómala en el nombre de Jesús Y levántate en el nombre de Jesús Porque ya es tuya Esa es la esperanza viva que nosotros tenemos Los cristianos Pero después dice Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes Tenemos una herencia reservada, chiquillos Familia Iglesia Es una herencia reservada Que tiene tu nombre Y tiene tu apellido Y tiene tu root Y tu fecha de nacimiento Está reservada para ti Pero dice ¿A quién es el poder de Dios? Protege Mediante la fe hasta que llegue la salvación Que se va a revelar en los últimos tiempos Y acá hay dos cosas importantes El poder de Dios nos protege Pero mediante la fe Hay un poder de Dios en tu vida Pero se manifiesta en la fe Hace unos años atrás Yo estaba Con una arritmia cardíaca fuerte Y la verdad es que Voy a ser sincero Me volví un hipocondriaco Y apenas tenía algo Me iba A la primera urgencia Y siempre decían No, pero usted Sí, está con arritmia Pero está bien Venir, váyase para la casa Entonces Yo me acuerdo que Una vez tuve que viajar solo A Valparaíso Y cuando llegué Empecé con una arritmia Pero era fuerte Latidos irregulares Muy fuerte Me dolía el pecho Y estaba justo El boom del COVID Así que ir al hospital Era Era ya Ir a exponerse a algo Que nadie quería tener ¿Cierto? Entonces yo estaba Angustiado en mi corazón Pues decía Señor Quita esto por favor de mí Pero nunca se va Por favor Señor ¿Qué está pasando? Y yo llamé a mi papá Y mi papá me llamó Hijo ¿Cómo estás? Bien papá Pero me siento mal Ya vamos a orar ¿Se sanó? No, no me sané Después Después la tarde Hijo ¿Cómo te sientes? Papá me siento mal Quiero ir al hospital No, no, no No vayas para allá Mantente firme nomás hijo Firme nomás Y yo creo que yo Llegó un momento Me llamó Estuvimos como cuatro días así Y ya el quinto Yo ya lo tenía hasta acá ya Y él me dijo Hijo, mi hijo Te voy a decir una cosa Tú tienes dos opciones O eres esclavo A eso O miras el futuro Con esperanza Tú elige Si quieres anda al hospital Pero tienes dos opciones Y ahí yo dije Señor El mismo poder Que levantó a Jesús De entre los muertos Habita en mí Habita en mí Así que yo soy inmortal Así que en el nombre De Jesús Le digo a la muerte Sale de mi vida Y le digo a mi corazón Empieza a latir correctamente En el nombre de Jesús Pasaron dos días Y se fue todo Absolutamente todo Pero familia El poder de Dios Se manifiesta Mediante la fe Es la fe Que hace manifestar El poder de Dios Es por eso Es tan importante Entender de que La fe Es preciada Se acrisola Con las pruebas Pero es más preciada Que el oro Porque la fe Es lo que hace Que todo el reino De los cielos Camine a tu favor Esa es la fe Entonces familia Cuando dice la palabra Que a quienes El poder de Dios Protege Mediante la fe Hasta que llegue La salvación Que se ha de revelar En los últimos tiempos Tiene que ver De que tenemos Que tener fe Y estar pacientes Cuando en la iglesia Primitiva Se hablaba De los últimos tiempos Tenía que ver Familia Con una mirada De regocijo Hoy en día Cuando vemos Los últimos tiempos Muchos de nosotros Nos ponemos Un poco tensos Y dicen Es una venida de juicio Pero para la iglesia Primitiva Era el regocijo De su corazón Era la alegría De su corazón Porque nuevamente Se iban a encontrar Con el dulce Con el amado Con el maestro Con quien había Interceptado sus vidas Y le había cambiado todo Era un motivo De regocijo Era un motivo De alegría En los últimos tiempos Ya vendrá el maestro Aguarden Que ya vendrá el maestro Pero en ese proceso De esperar Los últimos tiempos Habría que tener paciencia Santiago 5 Del 7 al 8 Dice así Por tanto Hermanos Tened paciencia Hasta la venida Del Señor Mirad Mirad Como el labrador Espera el precioso Fruto de la tierra Aguardando con paciencia Hasta que reciba La lluvia temprana Y tardía Tened también Vosotros Paciencia Y afirmad Vuestros corazones Porque la venida Del Señor Está cerca Afirmad Vuestros corazones Afirmad Vuestros corazones Cuando Robo Predicaba El miércoles Y hablaba De esas estadísticas Con el tema De la pornografía Dentro de la iglesia En Latinoamérica Y cuando Nuestra pastora Hablaba Y varias cosas De mi corazón Se empezó Un Señor Pucha que estoy Pifiado Señor Pucha que necesito Que tú vengas Sobre mi vida Pucha que necesito Que metas Tu mano Y empieces A corregir Lo que Está mal Afirmad Vuestros corazones La palabra En romanos Dice así Y antes de ir Quiero contextualizar Cuando en Santiago Dice Afirmad Vuestros corazones Significa que había Que tener paciencia Y aguardar La venida Del Señor Pero esta venida Del Señor Había que esperarla Con paciencia Pero también Despiertos Velando Orando Allanando El camino Para su venida Reconciliando Al mundo Con Jesús Hablando Ser atalayas Ser sentinelas Ser personas Que se levanten Y levanten Y suban al monte Santo Y desde el monte Salto Prediquen De su verdad De su palabra De este Dios De gracia De este Dios De amor De este Dios Que levanta Pero también Que toma una herencia Que es incorruptible Entonces Entonces la palabra Es así En romanos Hagan todo esto Estando conscientes Del tiempo En que Vivimos Vivimos en un tiempo En particular Dice Ya es hora De que despierten Del sueño Pues nuestra salvación Ahora está más cerca Que cuando inicialmente Creímos La noche está muy avanzada Y ya se acerca El día Por eso Dejemos a un lado La sobra De la oscuridad Y pongámonos La armadura De la luz Conscientes Del tiempo En que vivimos La salvación El tiempo De Jesús Que Él venga Está más cerca Que cuando recién Inicialmente creímos ¿Saben familia? Los últimos tiempos Comenzaron Una vez que Jesús Ascendió al cielo Ahí comenzaron Los últimos tiempos No son ahora El 2024 Desde el inicio Desde la cruz Porque desde la cruz Se aguardaba La vuelta Del Mesías Pero mientras tanto Había que tener Afirmado el corazón Y no dormirse No dormirse Despierten Del sueño Y el domingo pasado El Señor empezó A despertar Mi corazón De ciertas áreas Del sueño Y empecé a darme cuenta Que estaba Adormecido Y ese adormecimiento Puede ser Porque seguramente Tenía la mirada En las cosas De abajo Y no en las Del cielo Y yo creo Que esta mañana El Señor Quiere hacernos Despertar De todas las áreas De nuestro corazón Para ponernos La armadura De la luz Y alumbrar Desde lo alto A Puerto Montt Con un avivamiento Sin precedentes Que comenzará Desde el sur De Chile Y llenará Toda la tierra Amén Amén Recuerden La fe Manifiesta El poder De Dios Amén Amén Con fe Anhelando Esperando Con fe Consciente Consciente Del tiempo En que vivimos Existe Significa que existe Un encargo Sobre la iglesia Despertar Del sueño Significa que En el camino Hay áreas De nuestro corazón Que dejaron De ser sensibles A la voz De Dios Dormir Muchas veces Familia Es caminar Creyendo Que tenemos Las vestiduras Correctas Capaz Que un alimento Correcto Un agua Correcta Un aceite Correcto Pero al estar Un poco Adormecidos O adormecidos No nos damos cuenta Que no son los originales Y eso nos impide Centrar nuestra mirada Solamente En las cosas De arriba Y la palabra No sea Dice así En 12 A 2.5 Iré tras mis amantes Que me dan Mi pan Y mi agua Mi lana Y mi lino Mi aceite Y mi bebida Tras mis amantes A veces Adormecidos Seguimos amantes Pero no seguimos Al amado Al amado Puede ser Estar comiendo un pan O estar vistiéndome Un vestido Que no es del amado Sino que es de mi amante Pero solamente existe Un solo amado Que me puede brindar Su pan Su agua Su manto Su aceite Y su bebida En Efesios 5 Del 14 Del 16 Dice así Despiértate tú Que duermes Levántate De entre los muertos Y te alumbrará Cristo Así que tengan Cuidado De su manera De vivir Normas claras Formas de vivir En la tierra Pero al menos Nosotros estamos Despertando Amén Estamos despertando Porque hemos nacido De nuevos Nos estamos revistiendo De la armadura De la luz Amén Amén Y Salmos 57 Del 7 Al 11 Dice así Firme está Dios Mi corazón Firme está Mi corazón Voy a cantarte Y entonarte Salmos Despierta Alma mía Despierta El lira Y arpa Haré despertar Al nuevo día Talabaré Señor Entre los pueblos Talabaré Salmos Entre las naciones Pues tu gran amor Se eleva Hasta los cielos Y tu verdad Llega hasta las nubes Sé exaltado Dios Sobre los cielos Alza tu gloria Sobre toda la tierra Despierta Alma mía Despiértate Tú que duermes Despierta El lira Y arpa Haré despertar Al nuevo día Ese es el corazón De esta casa Y es el corazón De cada uno De nosotros Es estar despiertos Cuando el corazón Está firme Cuando estamos Despiertos Nos conectamos Con la oración Por eso dice Despierta El lira Y arpa Voy a cantarte Y entonarte Salmos Una persona Despierta Es una persona Que se conecta Con la oración Cuando despertamos Hacemos que el día Este más cercano Para su venida Y hay cuatro puntos Que me gustaría Mencionar Acerca de este encargo El primer encargo El primer encargo Dice así Encargo de los nacidos De nuevo O de los que están Dormidos Es ser sentinelas Que están velando Y advirtiendo Primera de Pedro Cuatro Del siete al diez Esta es la continuación La misma Libro de Pedro Más el fin De todas las cosas Se acerca Pero dice Sed pues sobrios Y velad en oración Y ante todo Tener entre vosotros Ferviente amor Porque el amor Cubrirá multitud De pecados Hospedados Los unos a los otros Sin murmuraciones Cada uno Según el don Que ha recibido Ministrelo a los otros Como buenos administradores De la multiforme Gracias de Dios Ser sobrios Sobrios Se traduce En ser prudentes Que nuestra lámpara Esté siempre encendida Prestos a la llegada Del novio Que el aceite Nos falte En nuestra lámpara Por eso Pablo Decía a Timoteo Avives El fuego del don De Dios Que hay en ti Es una Es un Es algo que tenemos Que avivar Cultivar El don Ser prudentes Ser prudentes Pero también Velar en oración Velar Velar en oración Es estar despiertos En guardia Es decir Ser sentinelas De esa manera Podemos escuchar Y ver a Jesús Es gemir Por estar con el amado Es gemir Por estar con el amado Familia Es decir Amado Necesito Necesito de ti Yo soy un sentinela Yo estoy día y noche Buscándote Quiero verte Quiero que vuelvas Nuevamente Sobre nosotros Quiero sentarme A la mesa A comer contigo Amado de mi vida Amado de mi alma Este es el corazón De la iglesia primitiva Y este es nuestro corazón ¿Verdad? Día y noche Por el amado Hay una sentinela En el antiguo estamento Y quiero que vayamos A hablar Un poco Acerca de él La palabra En Ezequiel 3 del 1 al 3 Dice Me dijo Hijo de hombre Come lo que hayas Come este rollo Y ve Y abra la casa De Israel Y abrí mi boca Y me hizo comer Aquel rollo Y me dijo Hijo de hombre Alimenta tu vientre Y llena tus entrañas De este rollo Que yo te doy Y lo comí Y fue mi boca Dulce Como la miel Come lo que hayas Come este rollo Hijo de hombre Alimenta tu vientre Y llena tus entrañas De este rollo Que yo te doy Era una persona despierta Porque cuando comió Sintió el sabor De su palabra ¿Cuánto de nosotros Quiere sentir El sabor De su palabra De comer este rollo Y llenarme De las entrañas De la palabra Del Señor Y sentir La dulzura De su presencia Y la dulzura De su palabra Que son más dulces Que la miel Es estar despierto Familia Es velar Como centinelas Por eso la palabra Nezequiel 3.7 Dice Hijo de hombre A ti te he puesto Como centinela Del pueblo de Israel Por tanto Cuando oiga mis palabras Adviérteles de mi parte Un centinela También escucha Y obedece No está dormido No está adormecido Sino que está despierto En todas sus áreas Viviendo una vida Conforme a la vida De Cristo Un centinela Un centinela Advierte La venida Del Señor Un centinela Advierte De que Estamos en los Últimos tiempos Pero a medida Que pasan Los segundos Empieza A aumentar La manifestación De su presencia Sobre la tierra Y cuando venga El Señor Habrá un avivamiento En toda la tierra Pero son los Sentinelas Que están Despiertos Viendo Y viviendo Que las cosas Estén Ocurriendo Todo el tiempo Viendo Y viviendo Y haciendo Que este avivamiento Este Siendo Poderosamente Desde el cielo Hacia la tierra Bendiciendo A quien está A mi lado Sentinelas Familia ¿Quién quiere ser Un centinela? Tenemos que ser Sentinelas Isaías 62 Del 6 al 7 Jerusalén Sobre tus muros He puesto Sentinelas Que nunca callarán Ni de día Ni de noche Ustedes Perdón Perdón Ahora sí Jerusalén Sobre tus muros He puesto Sentinelas Que nunca callarán Ni de día Ni de noche Ustedes Los que invocan Al Señor No se den Descanso Ni tampoco Lo dejen Descansar Hasta que Establezca A Jerusalén Y la convierta En alabanza De la tierra ¿Saben familia? Un centinela Está día Y noche No descansa Está delante De la presencia Del Señor Sin descansar Todo el tiempo Todo el tiempo ¿Saben? A mi me llama La atención La vida De Josué Porque Josué Era un hombre Común y corriente Pero fue el sucesor De Moisés Pero había algo Que tenía Josué Que no tenían Los otros Y la palabra Dice que cuando Moisés Se salía De la carpa Es decir De la presencia Josué Se mantenía ahí Y saben Familia Tenemos que ser Sentinelas Que se mantienen En su presencia Profundizando En el corazón Del padre Que ese espíritu De sabiduría Y revelación Llega a nuestro corazón Cuando estamos Encarnados Con el corazón Del padre Velando Día y noche La función De un sentinela Es que Toda la tierra Esté llena De la gloria De Dios Porque a medida Que más se vela Por Cristo La manifestación De su poder Crece y crece Porque Jesús Comienza a acercarse Este es el encargo Desde la cruz Hasta el día de hoy Ser sentinelas Estar Despiertos Nicodemos Acerca a Jesús En la noche Él estaba durmiendo Pero es Cuando el día Amanece Es que están Los sentinelas Con sus lámparas Encendidas Y sus tinajas Llenas de aceite Porque han invertido Horas En la presencia De Dios Mirando Las cosas Del cielo Y no Las de la tierra El segundo Punto es El encargo De los nacidos De nuevo O de los que Están dormidos Es ser reconciliadores Que allanen El camino Segundo de Corintios 5 17 al 20 De modo Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Las cosas viejas Pasaron Y aquí Todas son hechas Nuevas Y todo esto Proviene de Dios Quien nos reconcilió Consigo mismo Por Cristo Y nos dio El ministerio De la reconciliación Que Dios Estaba en Cristo Reconciliando Al mundo Perdón Estaba en Cristo Reconciliando Consigo al mundo No tomándoles En cuenta A los hombres Sus pecados Y nos encargó A nosotros La palabra De la reconciliación ¿Saben familia? Un reconciliador Es un mensajero Que abra Lo que escucha Del amado Un reconciliador Comienza su ministerio Cuando le es Revelado La vida De Jesús Y a todos Nosotros Se nos ha sido Revelada La vida De Jesús Así tanto Tú como yo Somos Y tenemos El ministerio De la reconciliación Pero este ministerio De la reconciliación Está directamente Asociada A la venida Del Señor Así como una vez Había el Juan El Bautista Preparaba el camino Hoy día Nosotros Preparamos el camino Isaías 57 14 Preparen Perdón Pero el que se refugia En mí Recibirá la tierra Por herencia Y tomará posesión En mi monte santo Y se dirá Construyan Construyan Preparen el camino Quiten los obstáculos Del camino De mi pueblo Un reconciliador Quita los obstáculos Del camino Del pueblo Para que pueda Avanzar libremente A conectarse Con el corazón Del Padre El corazón Del amado Eso es lo que hace Un reconciliador Toma autoridad De lo que Jesús hizo Reconciliar Las cosas del cielo Con las cosas de la tierra Pero también La reconciliación Y esto es interesante Y es importante Está asociada A la venida De Jesús Hechos 3.21 Es necesario Que el que permanezca En el cielo Perdón Es necesario Que el permanezca En el cielo Hasta que llegue El tiempo De la restauración De todas las cosas Como Dios Los ha anunciado Desde hace siglos Por medio De sus santos Profetas Mientras más Se reconcilia El mundo Con Dios Más Se restaura El diseño Esa restauración De todas las cosas Y eso hace Que Jesús Esté más Próximo A su venida Voy a volver A repetirlo Mientras más Se reconcilia Al mundo Con Dios Más se restaura El diseño De Dios Sobre la humanidad Y eso hace Que Jesús Esté más Próximo Lo cual es Un motivo De alegría Y de gozo Está más próximo El amado Familia Está más próximo Por quienes Hoy día estamos acá El amado El dulce cantor De Israel Pero eso se hace Con el ministerio De la reconciliación Los reconciliadores Subimos al monte santo Y desde el monte santo Empezamos a reconstruir Y a llenar El camino Para el maestro Pero este camino Para el maestro Tiene que ver Con obra de justicia Y obra de gracia Este punto No tiene que ver Con aguardar Quietos Familia El primero Es velar en oración Pero este tiene que ver Con acción Con movernos Con actuar Con compasión Con la clínica Con educa monte alto Con el centro De formación técnica Con la universidad Cristiana Tiene que ver Con allanar caminos Para quienes No conocen a Cristo Les sea más rápido Encontrarse con Jesús Con el amado Es hacer este patio De comunión afuera Para que haya tiempos De comunión Con quien no lo conoce Es conectar A las personas Con Cristo Es reconciliar Las cosas Mediante La sangre De Jesús Somos embajadores Del ministerio De la reconciliación Tenemos que estar Despiertos Velando Y reconciliando Preparando el camino Para lo que Dios Trae sobre nosotros Eso es un avivamiento Un avivamiento Es que miles de personas Pasen por fuera Y caigan llorando Rendidos Ante la presencia De Dios Diciendo Yo necesito Más de Jesús Sin que nadie Les haya predicado De Jesús Es entrar Y que todo temor Toda ansiedad Toda depresión Sea eliminada En el nombre de Jesús Cuando entra Y está en la oración De sus santos Es un avivamiento Es poderoso Pero eso se genera Cuando tenemos La revelación Del ministerio De la reconciliación Pero saben familia Y con esto Ya voy terminando Hay algo Que hace que los nacidos De nuevos No sean 100% Sentinelas Y reconciliados Reconciliadores Y es porque Muchas veces Luchan con la culpa Y no se sienten Aceptos Ni preparados Ni capacitados Para predicar Acerca El ministerio De la reconciliación O para ser Esos sentinelas Que están En su presencia Día y noche La palabra Perdón Chiquillos Pueden poner La PPT Por favor Ahí sí Punto 3 Los nacidos De nuevo Caminan Con sus Ropas limpias Libres de culpa Zacarías 3 del 1 al 4 Hice así Entonces me mostró A José El sumo sacerdote Que estaba de pie Ante el ángel Del señor Y a Satanás Que estaba A su mano derecha Para acusarlo El ángel del señor Dijo a Satanás Que te reprenda El señor Quien ha escogido A Jerusalén Que el señor Te reprenda Satanás No es este Hombre Un tizón Rescatado Del fuego José estaba Vestido Con ropas sucias En presencia Del ángel Así que el ángel Dijo a los que Estaban allí Delante de él Quítenle Las ropas sucias Y a José Dijo Como puedes ver Ya te he liberado De tu culpa Ahora voy a vestirte Con ropas de gala Hemos nacido De nuevos Tenemos que bastarnos De su gracia Saber que no hay Condenación Para los que están En Cristo Jesús La mayor artimaña De Satanás Es tratar de Atacar tu identidad Diciendo No eres acepto Estás sucio Estás cochino Pero hay una ropa De gala Que tienes puesta Hoy día Estás con ropa De gala Familia Ese es un motivo De alegría Es un motivo De celebración Tenemos la ropa De gala De Jesús En nosotros Aleluya Cristo nos ha rescatado Como un tizón Rescatado Del fuego Y aunque la vista Nuestra ropa Están sucias A los ojos De Satanás Hoy Él nos viste Con unas ropas De gala Preparados Y alistados Viviendo En la verdad De Jesús Isaías 10 37 Acontecerá En aquel tiempo Que su carga Será quitada De tu hombro Y su yugo De tu cerviz Y el yugo Se pudrirá Se pudrirá A causa De la unción Es la obra Santificadora Del Espíritu Santo Que pudre Todo yugo Y destruye Todo lazo De Satanás Y hace que nosotros Empecemos A poner nuestra mirada En las cosas De arriba Y hacer Efectuar Ese fruto Preciado Del amado Es correr al llamado Y al encargo Con una conciencia Libre Y tranquila Que somos perfectos Y sin mancha alguna Porque Cristo Nos ha puesto Sus propias ropas De galas Para las bodas Del cordero Y por último Lo nacido De nuevo Vive en un avivamiento En su desierto Primera de Pedro 1.6.7 Esto es para ustedes Motivo de alegría Es la esperanza viva A pesar de que Hasta ahora Han tenido que sufrir Diversas pruebas Por un tiempo El oro Aunque pedecedero Sacrisola al fuego Así también La fe de ustedes Que vale mucho más Que el oro Al ser acrisolada Por las pruebas Demostrará que es Digna de aprobación Gloria y honor Cuando Jesucristo Se revele Es un avivamiento Que ocurre En el desierto Porque en una prueba En un desierto Mi fe empieza A ser acrisolada Y se transforma Digna de aprobación De gloria y honor Cuando Jesús Se revele Esto tiene que ver Familia En que Nosotros tenemos Que estar tranquilos Una vez que Saulo fue Nacido de nuevo Dios lo llevó A Arabia Y en Arabia Estuvo tres años En el desierto Gran parte De su revelación Fue en el desierto A veces nosotros Creemos que el desierto Es feo Es malo Pero el desierto Dios habla En nuestro corazón Los desiertos Son oportunidades Para que Cristo Perfeccione nuestra fe Y así sea digna De honor y gloria Cuando Jesús se revele Cuando Él venga En gloria Aleluya Amén Señor Te adoramos Los desiertos En el avivamiento Se transforman En bosques Llenos de árboles Frutales Y en raíces Profundas En su palabra O sea Dos del catorce Al quince Pero es aquí Que yo la traeré Y la llevaré Al desierto Y hablaré A su corazón En el desierto Hablaré A su corazón Y le daré Sus viñas Desde allí Desde el desierto Le daré Sus viñas Lo haré germinar Lo haré florecer Y el vallo de Acor Por Puerta de Esperanza Y allí cantarán Como en los tiempos De su juventud Un avivamiento Y como en el día De su subida De la tierra de Egipto Isaías cincuenta y cinco Doce Al catorce Ustedes saldrán Con alegría Y serán guiados En paz A su paso En las montañas Y las colinas Porrumpirán En gritos de júbilo Y aplaudirán Todos los árboles Del bosque En vez de zarzas Crecerán Cipreses Mirtos En lugar de Ortigas Esto dará Renombre al Señor Será una señal Que durará Para siempre Es la tierra Del avivamiento Tenemos tierra Del avivamiento Reciben En el nombre En el nombre De Jesús Esta palabra Tómalale En el nombre De Jesús Mirtos En lugar de Ortigas En vez de zarzas Crecerán Cipreses Seremos guiados En paz En el desierto Ahí En el desierto Hablaré a tu corazón Es ahí Es ahí Donde tenemos Que desarrollar La oración Contemplativa Yo ayer le contaba A los jóvenes Que yo tuve un accidente En auto Me chocaron Fue pérdida total Pero no me pasó nada Gracias a Dios A los otros tampoco Pero ahí yo aprendí La oración Contemplativa El silencio Con el Señor Y es ahí Donde Él Empieza a hablarte Y ser nuevo Ese plantillo De Jehová Empieza a florecer Empieza a florecer Y a florecer Y a florecer Y al final Uno termina en victoria En alegría En gozo En regocijo En bailes Y se va El luto Se va la tristeza La ansiedad Y la depresión Y viene la alegría Es el renuevo De Jehová Es el plantillo De Jehová Es su avivamiento Sobre nuestro corazón Pueden ponerse de pie Por favor Familia La palabra dice Que el espíritu Y la novia Dicen Ven Ven Señor Y ser sentinelas Ser reconciliadores Caminar libres De culpa Y hacer que nuestro desierto Sea un bosque frondoso Mediante su poder Esa anástasis Es llevar Es querer ir A un nivel mayor De compromiso A un nivel mayor De intimidad Queremos traer A Cristo de vuelta Que nuestro cántico Sea tan fuerte Tan sincero Desde lo profundo De nuestro corazón Para decir Ven Señor Ven Señor Jesús Para decir Maranata Maranata Cristo viene Vos que clama En el desierto Prepara el camino Un camino Un camino Donde el Padre Vendrá con Jesús A reinar Sobre la tierra Y nosotros seremos Esos sentinelas Que veremos Como Él reina Y reinaremos Juntamente con Él Y todo proceso Todo desierto Habrá valido la pena Porque nuestra fe Será más purificada Más preciada Digna de honor Y gloria Cuando Jesús Se revele Esa es la mirada Del futuro Con esperanza viva Es la herencia Indestructible Incorruptible De los hijos De Dios Es mirar el amado Con toda dulzura Gimiendo Diciendo Amado mío Vuelve sobre nosotros Ven y trae Este renuevo De gracia Sobre cada uno De nosotros Estén siempre Preparados Y mantengan Las lámparas Encendidas Y sean semejantes A hombres Que esperan A su Señor Que regrese De las bodas Para abrirle Tan pronto Como llegue Y llame Dichosos Aquellos Siervos A quienes El Señor Al venir Halle velando Y en verdad Les digo Que se ceñirá Para servir Y lo sentará A la mesa Y acercándose Les servirá Quien se halle Velando Él se ceñirá Te preparará Una mesa Y te hará Y te hará Comer con Él Y entonaban Este nuevo cántico Digno eres De recibir El rollo Escrito Y de romper Sus sellos Porque fuiste Sacrificado Y con tu sangre Compraste para Dios Gente de toda Tribu Lengua Pueblo Nación De Dios Hiciste un reino Los hiciste sacerdotes Al servicio De nuestro Dios Y reinarán Sobre la tierra Los que estén Velando Se sentarán En lugares celestiales De autoridad Y reinarán La tierra Pero hay que estar Velando Hay que ser Reconciliadores Corramos Libre de culpa Familia Tomemos este encargo En el nombre De Jesús Es el encargo De la iglesia Sobre nosotros Un tiempo De avivamiento Un tiempo De regocijo Donde hay un desierto Que crecerán Cipreses Que serán Mirtos Oh Señor Jesús Queremos Más De tu presencia Queremos Empezar A hacer Esos sentinelas Queremos Estar Este 3 Al 4 De mayo Acá Señor En esas 24 horas De oración Y de oración Continua Velando Por el amado Velando Por el deseado De las naciones Velando Por el hermoso El dulce Cantor de Israel Velando Por el quien Nos cambió Nuestra vida Velando Por el Rey De reyes Y Señor De señores Velando Y orando Y también Predicando En el monte Santo Allanando Todo camino Haciendo Esas obras De justicia Que hace Que la novia Se vista De nino limpio Fino Y resplandeciente Padre En el nombre De Jesús Hoy día Queremos Despertarnos Por completo Ya no queremos Estar más Adormecidos Queremos Despojarnos De la sobra De la oscuridad Y revestirnos Con esa armadura De la luz Padre Queremos Presentarnos Delante de ti Con nuestras manos Santas Santas Hechas Por Jesús Venga Venga a tu reino Señor Jesús Venga a tu reino Venga a tu reino Venga a tu reino